Minutos finales ya de Punta la M, pero nos vamos rápidamente al móvil porque ahí estábamos esperando en el búnker que funcionó todo este tiempo de campaña del Intendente Electo, Guillermo de Rivas, que empiece la conferencia de prensa que estaba citada a las 12 y cuarto. Ahí nos vamos con Marcelo, con Andrés, con nuestro móvil. Chicos, ¿qué está pasando allí? Cuéntenos. A punto de estar arrancando ya la conferencia de prensa con el Intendente Electo, con Guillermo de Rivas, conjuntamente acompañado de la concejal Ana Medina. Estamos esperando que de inicio precisamente están llegando todavía nuestros colegas. Bueno, en instantes no más va a estar la palabra presente de Guillermo de Rivas. Si te parece, entre el cierre de Punta la M y mensaje directo vamos a estar precisamente con la palabra del Intendente. Estamos esperando que se termine de acomodar alguno de nuestros colegas para tener la palabra del Electo, Intendente de la Ciudad de Rivo Cuarto en su primera conferencia de prensa. Ya estamos. Bueno, vamos a ver si le acercamos el micrófono. Bueno. ¿Qué primeras impresiones nos deja como Intendente, Guillermo? La verdad que es una gran satisfacción, pero principalmente un sentimiento de responsabilidad, de saber que esta decisión de los riocuartenses implica el tener que cumplir con aquello que prometimos, trabajar en equipo con el gobernador, pero principalmente trabajar todos los días para un mejor Rivo Cuarto. Uno lo disfruta. Ayer fue un momento importante en lo personal y para todo el grupo de trabajo, pero a partir de hoy empieza una gran responsabilidad que, como dije, lo importante es que podamos estar a la altura de lo que Rivo Cuarto necesita, de abordar las prioridades que tenemos, como la inseguridad, como la situación social, el tema de adicciones, y empezar a desandar en todos estos días los proyectos para armar el equipo, para llevar adelante y cumplir en 4 años aquello que le comprometimos a los riocuartenses. Usted habló anoche en su discurso de convocar también a las otras fuerzas o de tomar las ideas de las otras listas que se presentaron. Seguramente vamos a trabajar con todos, desde las ideas, los candidatos, pero principalmente en esto de que no se gobierna solo, sino con la comunidad, un fuerte perfil y vínculo con las instituciones de la ciudad, desde lo social, desde lo eclesiástico, de lo empresarial, de lo deportivo, de lo educativo, porque creo que va a ser un tiempo que, ante esta crisis, esta situación compleja, nos obliga a trabajar juntos. No solo que es mi modo y mi visión, sino que creo que la ciudadanía de Rivo Cuarto necesita esa, entendiendo que, entre tanto, estando juntos todos, seguramente podremos abordar estos tiempos tan complejos, hasta tanto mejoremos. Tengo una fuerte esperanza y una gran satisfacción de este contampañamiento, no solo de los que votaron a nuestro espacio, sino también a toda la ciudadanía, de los que no votaron, porque en definitiva vamos a gobernar para absolutamente cada uno de todos los riocuartenses, y también pensando en la importancia que tiene nuestra región. ¿Ya tiene conformado el gabinete? No, no, vamos a trabajar, tenemos una semana para ir articulando equipo, organizar estructura, definir programas prioritarios. Bueno, tenemos una semana de hermoso trabajo con gran compromiso. ¿El Consejo Deliberante está conformado? ¿Quién va a presidirlo? Todo lo tenemos que armar, lo vamos armando, todavía no hay nada definido, recién anoche fueron las elecciones, hoy los que nos debemos de tener este mensaje de tranquilidad. Llegamos a ser intendentes, pero también hay muchos que han puesto su esfuerzo y su compromiso para pensar un riocuarto mejor. Por eso creo que hoy son tiempos de trabajar pensando en la gente, de que cada acción, cada decisión que tomemos, intentemos estar siempre cerca de cada uno de los riocuartenses, porque como repito, nos demandará mucho trabajo, va a ser una situación compleja y un desafío importante. Pero bueno, como siempre digo, para abordar los problemas más grandes en la vida, en la familia, en la institución y en la municipalidad, es trabajando, consensuando y a partir de allí ejecutando. ¿Cuál es la problemática mayor que hay que trabajar desde el primer minuto? La seguridad. La seguridad es un tema que sabemos que es la principal problemática de los riocuartenses, más allá de la responsabilidad de la policía, más allá de la responsabilidad de la justicia, como municipio, como yo siempre lo dije, voy a liderar un proceso profundo de cambio en materia de seguridad ciudadana y vamos a articular primero. Nada se resuelve ni por personas, ni por decisión individual, sino trabajando en conjunto, tratando de que cada riocuartense viva mejor, viva en paz. Hace un tiempo complejo, está claro que las causas de la exclusión, las adicciones, son un problema que conspira, pero todos los días como intendente me voy a levantar para generar acciones para que los riocuartenses vivan más seguros. ¿Se comunicaron las otras nueve fuerzas? No, no he tenido la posibilidad. La verdad que desde la noche terminó muy tarde. Tengo 1.300 WhatsApp por responder, no he alcanzado a verlos. Pero voy a estar en contacto con todos, siempre han tenido una actitud realmente generosa, está claro que el fragor de la campaña por allí lleva aquí como siempre antes de las elecciones, pero estoy seguro que todos estaremos a disposición y a mí me van a encontrar siempre con predisposición al diálogo, con predisposición a la construcción, porque creo que, como dije, no solo uno llega para ser dirigente, para ser intendente, sino que es ser intendente para hacer. Y dentro de eso no voy a cambiar de lo que he sido siempre, alguien de diálogo, de consenso, de buscar las mejores opciones y espero, es un desafío personal muy grande, voy a necesitar que me acompañen, uno en esto para crecer, para mejorar, siempre necesita del otro. Y seguramente voy a sumar, voy a tener esa predisposición, pero seguramente voy a recibir como en toda la campaña de cada uno de los vecinos que nos abrían su casa, de cada vecino que nos cruzamos en la calle, de cada uno de aquel vecino que se arrimaba para plantear una problemática, pero siempre con el interés de beneficiar a otro, seguramente con todo, al igual que con cada uno de los dirigentes políticos, más allá de donde venga, me van a encontrar trabajando porque la verdad, tengo el desafío de conducir un proceso para tener un Río Cuarto mejor y nunca se hace solo. La verdad, tuve unos días muy tranquilos, lo decía ayer a la mañana, fue un proceso de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, pero muy pleno el proceso de la campaña y sabía que lo había dado todo lo personal, un tremendo equipo invisible que nada hubiera podido hacer de cada uno del equipo técnico, de los que organizaban, de aquellos que nos acompañaban, por eso nada hubiera sucedido si no hubiéramos tenido un equipo detrás, un equipo al costado y por supuesto un equipo con nuestro gobernador, que la verdad que, como yo dije, a Martín Yarjora lo conocía haciendo, porque lo conocía, lo conocí como ya el gobernador y yo como secretario, y la verdad que esto de entendernos y tener una misma visión, pero principalmente yo lo que rescato es nuestro gobernador, que es un hombre que escucha, que es alguien a quien cada planteo que le hicimos desde el rol que tenía, él veía, aceptaba y acompañaba. Y sé que como intendente, porque lo hemos hablado, nuestro plan de gestión, más los que enriquezcamos con las visiones y las mejoras que podamos tener de las otras propuestas, estoy seguro que él va a acompañar nuestro plan de gobierno, lo que decidamos en Río Cuarto, porque no hay nadie más que quiere que le vaya bien a los riocuartenses y el mejor modo que le vaya bien a los riocuartenses es aquello que pensamos, aquello que ideamos y aquel plan de gobierno que gestamos, que trabajamos y que seguramente nos va a acompañar a ejecutarlo. ¿Qué propuesta le sedujo de las otras listas? No sé, esto hay... Primero sí, lo más importante es el reconocimiento a la gestión, a un gran intendente y una gran persona que es Juan Manuel Llamozas. Más allá de las situaciones críticas, de estos tiempos, de que siempre falta algo, pero fue un gran intendente, un gran padre, una gran persona y alguien que realmente nos dejó hacer y yo se lo agradezco, porque aprendí mucho. Está claro que también la ciudadanía ve personas, ve proyectos, ve voluntades. No lo sé, porque yo sí sé que aquel que votó a Guillermo de Rivas va a encontrar el mismo tipo de siempre, el mismo que dice siempre, del club, de mi universidad, de mi estudio, donde estuve en la gestión, pero principalmente alguien comprometido, con mucho laburo, con mucha pasión por lo que hace y sabiendo que tengo una gran responsabilidad. Y esta responsabilidad me obliga, me obliga ante cada río cuartense. Por eso le pido que confíen, que me ayuden y que principalmente estemos cerca, porque ese es el gran desafío. Así que agradecer, repito, a Juan Manuel y a todo el equipo, porque nadie acompaña a alguien si no hay una base y una confianza. Si yo decía que comprometí algo, es que porque tuve la posibilidad de tener un equipo que comprometió e hizo. Siempre faltó, nos queda mucho y seguramente cuando terminemos la gestión no hablemos alcanzado todo. Lo importante es que todos los días rendamos cuenta de trabajar y de ponernos a disposición de los recuartes. ¿Ustedes van a tener que trabajar con los municipios de la región, de poner a Río Cuarto en el centro de otro impulso de desarrollo mayor? Señor, sin lugar a dudas. Nuestro Río Cuarto es la capital alterna, pero principalmente la ciudad que es el centro del motor productivo de toda una gran región. Desde lo institucional, con el sector público y los intendentes, y por supuesto que con nuestro sector privado. Tenemos un gran desafío, tendremos una visión regional en nuestra gestión y seguramente los intendentes y los empresarios del sector que articulan mucho en Río Cuarto, de manera conjunta tenemos que trabajar por este sector a los fines de que haya cada vez más trabajo, mayor inversión, que articulemos y que podamos trabajar en conjunto también con todos aquellos de nuestro sur productivo. Guillermo, no esperaban tanta diferencia, se hablaba de un resultado ajustado, de tercios. Sí, era una elección que nunca fue fácil, una elección con muchos candidatos, con buenos candidatos, con muy buenas propuestas y que todos dieron lo máximo para llegar. Entonces, cuando uno se somete a la votación desde las encuestas, desde lo que piensan, desde los análisis históricos de las divisiones, creo que la verdad que había que esperar el comienzo. Yo siempre dije, estaba muy tranquilo, pero no tranquilo porque confiado el resultado, porque hubiera salido como los riocuartenses decidían. ¿Y no hubiera una diferencia? No, no, esperábamos, uno aspiraba a ganar y había hecho todo para ganar. Sabíamos que los riocuartenses iban a decidir y decidieron, pero repito, la diferencia que tuvimos solamente fue para llegar. Hoy, uno, la ciudadanía, se legitima en la gestión. Todo lo que se dio, los votantes de los riocuartenses nos dieron para llegar. Esto implica una mayor responsabilidad y todo se ratifica, todo el acompañamiento no, si estoy a la altura de conducir un riocuarto que la gente vea que trabajamos y que lo mejoramos. No hay nada más que este acompañamiento, pero ahora empezamos de cero. Empezamos desde la enorme responsabilidad de gobernar para todos, de ser mejores y de estar a la altura, honrando la función pública con un gran equipo que piense todos los días en los riocuartenses. De algo que se ha, no digo jactado, pero que ha hecho público permanentemente la administración municipal es que en este contexto difícil de la economía los números están ordenados. ¿Lo prefiere Antonetti en el Consejo o que continúe en la Secretaría de Hacienda? Nosotros vamos a armar un gran equipo. Vamos a trabajar para cuidar el dinero de los riocuartenses, así como tuvimos... Perdón. ¿Qué va a ser con la promesa de bajar impuestos? Termino de contestar la pregunta y ya te respondo, va dentro de esto. Lo primero, sabemos el enorme esfuerzo que hacen los contribuyentes, así como hemos tenido un municipio en orden, un municipio que ha tenido superávit, reconocemos y vamos a reconocer a que cada una de las inversiones que hacen los riocuartenses tenemos la obligación de ser mucho más eficientes en el gasto y vamos a cumplir cada una de las promesas que hicimos, de aumentar del 20 al 30% del descuento aquel contribuyente cumplidor de las tasas municipales que ya estaban previstas, vamos a sostener el 10% del pago aquel que lo haga en única vez, vamos a disminuir de 10, de 15 a 10 años la tasa de patente, vamos a eximir durante un año la tasa de comercio e industria, aquella nueva actividad económica que se instala en la ciudad de Río Cuarto, comercial, industrial o de servicio, y por un año más, aquel que hubiera generado trabajo genuino. Estas medidas van a ser con un fuerte contenido, vamos a acompañar a los riocuartenses con su enorme esfuerzo que hacen de lo económico, no solo en la gestión, sino siendo eficientes y cuidando el dinero de cada uno. Guillermo, ¿qué le decís a la gente que no te votó? Principalmente a la que no fue a votar, que fueron muchos, lamentablemente. Que hoy arranco de cero. Agradecerle a los que me acompañaron. Pero decirle que tengo la enorme responsabilidad de todos los días gestionar, por supuesto, para absolutamente a todos los riocuartenses, intentar estar a la altura, aprender mucho, dejarme ayudar, y principalmente legitimar a nuestro equipo y a esta decisión de los riocuartenses todos los días gestionar. Creo que, repito, vuelvo a decir lo que decía anterior, uno una vez que ya es intendente, hacia atrás para el análisis, para el acompañamiento. Tengo el enorme desafío de que todos los riocuartenses confíen y entiendan que tiene una gestión que se preocupa por todo y cada uno de ellos, y si trabajamos bien, comprometidos, haciendo lo que tenemos que hacer, pero dándolo todo, sabiendo que no podemos resolver todo. Seguramente lo más importante es que los riocuartenses nos legitimen en la gestión, porque es el verdadero valor del día a día y lo que viene a futuro. Siempre hay que mirar a futuro y nos demandará un gran trabajo, mucha responsabilidad, mucho compromiso, y honrar la gestión de todo nuestro equipo, honrar la función pública con trabajo. Ese mismo modo fue de ser toda la vida, lo voy a hacer y lo voy a exigir todos los días. ¿Qué propósito incorporarías del resto de las fuerzas que decías que ibas a incorporar? Lo vamos a analizar en esto, Marce, no he tenido el tiempo de con profundidad, sí he escuchado en los debates, hay muchas, pero principalmente conozco el compromiso de todos, mejorar el riocuarto. Así que lo vamos a trabajar, lo vamos a ir incorporando y seguramente, porque alguna la he escuchado, nos van a permitir enriquecer y mucho nuestra propuesta, mejorar otras e incorporar otras ideas que nuestro equipo no tuvo, pero otros tuvieron la visión y la oportunidad. ¿Y a Moussa le ha comentado qué inquietud tienes y asumir en la banca o por allí ocupar alguna otra función más ejecutiva? No, no, la verdad no lo hablé, Juan Manuel tomará la decisión, el legislador electo tendrá que tomar la decisión y a su vez también ver cómo es en el esquema provincial de cómo se dan, bueno, en la composición. Lo más importante es que Juan Manuel es un intendente que la ciudadanía después de 8 años lo ha reconocido. En el voto de Guillermo de Rivas no existiría este acompañamiento si no hubiera habido una gran gestión de un gran tipo. Guillermo, recién hablaba de los ingresos, los descuentos en los impuestos y demás, del otro lado la ecuación, los gastos. ¿Qué pasa con servicio urbano de recolección de residuos y transporte, que son dos cuentas grandes del municipio? Vamos a trabajar fuertemente, lo hemos dicho en la campaña, que en materia de transporte tenemos una gran tarea en el servicio y otra situación en cuanto a mejorar el sistema de transporte y otro problema u otra situación compleja que tienen todos los intendentes del país, de hecho están pidiendo Buenos Aires en función de los subsidios porque los municipios les es oneroso hoy sostener el sistema de transporte, pero lo vamos a trabajar como lo hemos hecho, al igual que el sistema de recolección de residuos que tiene un contrato vigente y siempre me voy a manejar en el marco de la ley. Cada uno de los servicios públicos que existan lo va a hacer a través de la ordenanza que discutamos, que todos los que tengan visiones distintas aporten la confección de la ordenanza, de los pliegos, de los aportes que tengamos en la oposición desde afuera para que se llame y en procesos transparentes, igualitarios, de igualdad de oportunidad, los servicios públicos de los río cuartes y tengamos aquellos que los presten de la mejor manera. Esa será nuestra tarea. La última decisión, te acompaña Ana Medina en la conferencia, ella va a estar en el consejo. Ella es concejal, pero en Ana es la representación de un gran grupo de mujeres y un gran grupo de hombres que hicieron que esto fuera posible. Yo como Guillermo de Rivas tuve la tarea más fácil, ser candidato. Lo más difícil era el trabajo invisible de acompañamiento humano, de dejar la piel, de estar durante, no todo en la gestión, sino estos siete meses, trabajando, pensando, acompañándome, organizando, detrás de ellos muchas personas que me lo hicieron muy fácil. Y les quiero agradecer a todos ellos que son invisibles, pero nada yo hubiera podido hacer, no estaría con como intendente, sino tuviera un gran equipo, no solo en su capacidad, sino en su compromiso, pero principalmente una tremenda calidez humana de todos que, bueno, que me enorgullece que hayamos estado al lado y seguramente vamos a seguir recorriendo un camino juntos porque Río Cuarto merece un grupo tan comprometido como el que tenemos. ¿Y Guillermo Cárez va a seguir en gobierno? Vamos a armar el equipo, como lo dije, tranquilo, ya va a venir, la semana que viene estará el gabinete, así que vamos a trabajar, vamos a armar, como lo dije el primer día, el mejor equipo que podamos para gobernar la ciudad de Río Cuarto el primer día con la mejor de las acciones, de los compromisos y las decisiones que los Río Cuartos tanto esperan y merecen. Bien, la palabra del intendente electo, Guillermo Rivas prácticamente con un hilo de voz, con lo que quedaba de voz, la compañía de Ana Medina, en lo que fue aproximadamente una conferencia de prensa de 20 minutos, querido Marcos, en este momento recibiendo la felicitación de los mismos colegas también y en el armado, todavía no hay ninguna confirmación oficial de cómo va a ser el gabinete o si va a haber desplazamientos de los que han sido electos concejales, como por ejemplo puntualmente lo de Pablo Antonieti, que es una de las... Bueno, Pablo Antonieti tiene para seguir, ¿no, Marcelo? Como decían en la conferencia, tuvo superávit durante 7 años, en un momento muy complejo en la economía, bueno, tiene argumentos para seguir siendo secretario de Economía, hay que ver si de Rivas lo prefiere en el gabinete o si va al Consejo Liberante, ¿no? Claro, totalmente, es una, después también en compañía con Ana Medina, vamos a ver si Ana va al Consejo o bien ocupa una de las secretarías, ¿no? Evidentemente me parece que la versatilidad que le permite Ana Medina le da la posibilidad, ¿no?, de escoger entre el Consejo Liberante o algunas áreas que tienen que ver con el género, donde evidentemente ha sido una de las secretarías de mayor fuste a lo largo de la gestión de Juan Manuel Llamoces. Marcelo, muchísimas gracias, como siempre. Abrazo grande, Marco, muchas gracias, muy amable. Un abrazo ahí en vivo, estábamos en la municipalidad, habló el nuevo intendente, el intendente electo, Guillermo de Rivas, con un hilo de voz, ¿no?, con la poca voz que le queda después de los festejos anoche, un triunfo que el peronismo esperaba en las últimas horas, tenía números que le vaticinaban un triunfo, pero nunca de la magnitud del que terminó siendo.